Varios turistas se encontraban en las playas cuando golpearon las olas gigantes que llegaron hasta los dos metros de altura. Como estas personas que disfrutaban un show del grupo Seventeen en una playa, cuando de pronto el mar los cubre por completo. Los miembros de la banda salieron expulsados del escenario mientras el agua se propagaba entre los espectadores.